Hola y bienvenidos, soy Vanessa Gracia Cruz y estoy aquí con la pastora Yesenia Ten, una de nuestras conferencistas aquí en Redoma 2018, donde estamos hablando sobre el gozo. Y usted acaba de dar una prédica excelente sobre el gozo. Cuéntenos un poquito sobre qué el Señor reveló a su corazón antes de venir aquí a la conferencia. Muy bien. Bueno, el gozo, como decíamos anoche, o más bien se decía anoche, es un fruto del Espíritu. O sea, todo el que tiene al Espíritu Santo tiene su fruto, lo que él produce. Y si vemos lo que específicamente quiere decir Gálatas, capítulo 5, verso 22, hablando de lo que es el gozo, según la traducción original, Vanessa, el gozo es jahara, y significa literalmente estar alegre todo el tiempo. Y esto es algo impresionante porque no todo el tiempo nos va bien, no todo el tiempo las cosas están a nuestro favor, pero el gozo está como un antídoto de Dios en nosotros, para que cuando lleguen esos momentos de dificultad, podamos activar ese fruto y poder estar alegres por encima de lo que nos esté pasando. Mira, definitivamente yo entiendo que como el Señor es perfecto y Él todo lo sabe, Él sabía que nosotros íbamos a enfrentar momentos de dificultad. Y como para equiparnos antes de que eso viniera, Él activó en nosotros ese fruto que es el gozo. Y te dijo algo, eso es lo que nos hace cantar, aun cuando todo nos está saliendo mal. Eso es lo que nos hace creer, no en lo que se ve, sino en lo que el Señor ha dicho que va a ser. El gozo es lo que nos da la esperanza, lo que nos da la firmeza, el avance, la fuerza, y esto de verdad yo sé que te lo reveló Dios. Y de hecho creo que muchas mujeres que vinieron aquí se van a ir llenas del gozo de Dios, pero no solamente una emoción como que se le va a ir en una semana ni dos, porque hemos orado, hemos ayunado, hemos creído que esto que Dios te dio a ti realmente es algo profético para la vida de estas mujeres. Y ya hemos comenzado a ver los testimonios y estamos gozosos, valga la redundancia, de ver todo lo que Dios está haciendo aquí. Amén. ¿Qué le diría a la mujer que quizás está viendo este video y dice, yo quiero tener gozo, pero no sé cómo llenarme de ese gozo? ¿Qué puede hacer esa mujer? Ok. Es un asunto de tú, número uno, entender que lo tienes ya. Porque si tienes al Espíritu, lo tienes ya. El asunto es que si yo tengo algo y no lo uso, es como si no lo tuviera. Entonces la cosa es que tenemos que hacer reemplazos. O sea, cuando la ansiedad llega a nosotros, hacer lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que echar fuera toda ansiedad, poner la ansiedad en las manos de Dios y decir, sabes que yo sé que Dios tiene el control de todo lo que me está pasando. ¿Sabes algo, Vanessa? Yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho a las mujeres es que a veces nos dejamos envolver de lo que nos está pasando, a tal punto que se nos olvida que Dios tiene el control. Y decir Dios tiene el control es lo que más se oye en las iglesias. Pero a la hora de ponerlo en práctica y de entenderlo en medio de mi proceso, es como que no lo hacemos como debemos de hacerlo. Entonces tenemos que entender, Vanessa, que es imposible que nos pase algo que Dios no permita. Mira, es imposible. Todo lo que pasa a un hijo de Dios y a una hija de Dios tiene que estar aprobado por el Señor. Ahora, el punto número dos es que Dios nunca jamás aprobaría algo que no fuera a obrar para bien al final. Entonces en el momento que eso llega, en el momento que nos arropa, que nos golpea, no parece que va a obrar para bien. Pero ahí tenemos que depender de la confianza en Dios. Entonces, ¿cómo yo activo el gozo? Como hicieron Pablo y Silas en el capítulo 16 del Libro de los Hechos, que dice que ellos estando en la cárcel adoraron a Dios. Y hoy yo quiero administrarle a la vida de cada mujer que va a ver esta entrevista y desafiarte y animarte para que aún en medio de tu cárcel, dígase en medio de tu problema de familia, en medio de tu necesidad, en medio de quizás una enfermedad que tú puedas tener, eso simboliza tu cárcel. Pero en medio de ahí, en el nombre del Señor, en medio de esa cárcel, activa tu gozo. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Vanessa? Mira, el plan de Satanás es amargarnos, es quitarnos la alabanza de la boca. Pero el salmista dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Él dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, que en vez de dejarnos abrumar por el proceso, deberíamos de celebrar el ensanchamiento que viene a través de cada proceso que Dios permite. O sea, que el gozo tiene siempre que usarse porque ya está. Es cuando el enemigo te dice, deprímete, no, yo voy a cantar. Cuando te dice, acuéstate y no vayas al culto, no, hoy llego más temprano a adorar a Dios. Cuando te dice, suelta el ministerio, no, mira, aunque sea arrastrándome, lo voy a hacer para Dios. Y es esa acción, ese accionar continuo, lo que te da gozo. Y yo sé que tú sabes eso. Porque tú sabes que a veces uno, como ministro, no siempre tiene las mejores fuerzas ni los mejores ánimos. Pero tú poder hacer aquello para lo que Dios te llamó, te da gozo y te fortalece. Entonces no es esperar como, ay, que venga el gozo a mí. No, es que te actives y actives eso. Porque mientras tú avanzas, todo eso va a fluir en ti también. Amén. Podemos terminar solamente con una oración para aquellas que están viendo, que están pasando quizás el momento más difícil, más oscuro de su vida. Por supuesto que sí. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este mismo momento, Señor, estamos aquí diciéndote gracias. Gracias, Señor, por este redoma 2018 que yo sé que nació en tu corazón y que de tu corazón tú lo pusiste en el corazón de tu hija, Padre. Señor, ahora yo te pido que tú, Dios, hagas que ese gozo, ese gozo inefable que solamente proviene de ti, Dios, se establezca, se selle, se active en la vida de cada mujer que ha llegado aquí, pero también en la vida de cada una de las que van a ver esta entrevista. Yo vengo hoy declarando en el nombre de Jesús que toda tristeza, todo luto, todo quebranto llega a su fin en este momento. Espíritu Santo de Dios, pasa bálsamo por el corazón de cada mujer. Dale fuerzas nuevas, levántalas, Dios, y ayúdales, Dios, a entender que tu gozo está en ellas y permite, Dios, que ellas lo puedan activar y usar del modo que tú esperas que ellas lo hagan. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastora Yesenia. Ahora, si alguien quiere encontrarte en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden conocer más de ti y de tu ministerio? Bueno, tenemos nuestro canal de YouTube, Yesenia Ten TV. Ese es nuestro canal oficial en YouTube. Tenemos la página en Facebook, Yesenia Ten. Tenemos Instagram, Yesenia Ten Oficial. Y estamos también en Twitter. Estamos en todas las plataformas que el Señor ha dado, verdad, la posibilidad de que nosotros estemos en este tiempo para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor que produce cambio, produce vida, produce liberación. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que ya apoyan nuestro ministerio, a los que son parte de lo que estamos haciendo para Dios. De verdad, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Les recomiendo 100% que sigan a la pastora Yesenia porque va a traer una palabra que va a llenar su vida de gozo y de fe. Muchas gracias. 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 Gracias.